Contraté a unos artistas callejeros con un estilo muy especial para que me pintaran un mural en mi departamento y primero comenzaron así a mano alzada preparando un boceto mientras que el otro preparara las pinturas Yo quería estar mientras lo pintaban porque evidentemente es bien interesante y cuando vi que estaban tirando rayas así azules por todos lados, sí me asusté un poco Pero sí le dije, bueno, pues si no me gusta, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo tapo otra vez de blanco y ya, pues iba tomando forma poco a poco y se iban ganando la confianza Ahí dije, le están agregando colores, va quedando bonito Y cuando empiezan a tirar pinceles con los detalles es cuando ya te da una seguridad que dices ¡Ah, su madre, se está quedando chido! Y después de alrededor de tres horas el mural quedó listo Ya de noche mira el reflejo y mira los detalles ya terminados Lo hicimos entre mi mejor amigo y yo, por eso hay dos nombres ahí Y pues tiene detalles personalizados para cada una de las personalidades de nosotros Aquí está el resultado final y te dejo etiquetado al artista por si te interesa, también hace cuadros ¡Gracias! ¡Gracias!